Puesto que el Real Madrid tiene un perfil público muy moderado, no es habitual, casi diría que es inusual, que este tipo de momentos se filtren al gran público. Sin embargo, Real Madrid Televisión tuvo a bien desvelar estos 4-5 segundos con una frase que lo resume todo, salida de Carlo Ancelotti y con destino principalmente en los jugadores recién llegados al Real Madrid. Ancelotti decía, esto es el Real Madrid, aquí nunca nos rendimos. Como bien atestiguan las diferentes victorias que hemos tenido ya esta temporada en forma de remontada, en forma de empiezo perdiendo y acabo ganando. Y es que ya prácticamente sabemos todos que para el Real Madrid, desde el silbido inicial, lo primero es encajar uno o dos goles y automáticamente ponerse las pilas para acabar ganando el partido. Precisamente porque en el Real Madrid nunca nos rendimos. Estas palabras de Carlo Ancelotti reflejan mejor que ninguna es la idiosincrasia que manejamos dentro del vestuario y dentro del club. Y que es de alguna manera parte del ADN que nos ha venido identificando durante ya 122 años de historia. El no rendirte, el no dejar de luchar, el no dar nada por perdido ha sido lo que nos ha definido como club en toda esta historia y precisamente lo que nos sigue guiando el futuro. Y precisamente por eso es por lo que al Real Madrid le importa muy poco el tipo de temporada que esté haciendo, que siempre será uno de los grandes candidatos a ganar la Champions, la máxima competición europea. Nos puede ir muy bien en Liga que seremos favoritos para la Champions, nos puede ir muy mal en Liga que seguiremos siendo favoritos para la Champions, porque solamente nosotros sabemos cómo jugar esta competición y cómo jugar psicológicamente a los rivales para destruirlos cuando creen que de hecho nos están pasando por encima. Y lógicamente esto es una característica única del Real Madrid que en muy pocos otros clubes se ve. Gracias. Gracias.